Un saludo muy grande al creador que me han mandado suscríbete en los comentarios y nada ya saben, suscríbanse, activen la campanita si quieren otra creepypasta. Era Mike Exe, él nos estaba buscando por todos lados, pero de repente Mike.exe no nos encontró y él muy enojado dice, salgan ya de sus escondites. Es una pérdida de tiempo, él se estaba alejando un poco de nosotros, agarré a Timba, me agarró y nos fuimos de ahí hasta llegar a la ciudad. Por fin llegamos a la ciudad, estábamos caminando por un minuto hasta ver una casa, por suerte es la casa de Aquela, fui rápido para allá y rápido toqué la puerta. Y abre Aquela, ella nos dice mientras estaba enojada, que hacíamos a estas horas de la noche Mike y le empecé a contarle todo. Ella por suerte nos creyó y nos dejó pasar, Aquela fue rápido por un botiquín y empezamos a curar las heridas de Timba. Terminamos de curar las heridas de Timba, Aquela me dijo algo nerviosa, Mike, tengo miedo de que tu amigo viniera aquí. Yo le dije a Mike, Aquela, tranquila Aquela, solo cálmate, el Exe no va a venir hasta aquí a matarnos, solo cálmate. Entonces abracé a Aquela para que se calmara y ella también me abrazó y ella se calmó un poco. Y entonces Aquela dijo, quizás nos podíamos irnos a dormir. Creo que tú Mike puedes dormir en mi habitación y tu amigo Timba podía dormir en la habitación de Robin. También me pareció una buena idea, así que nos fuimos a dormir, yo me fui a dormir en la habitación de Aquela. Me levanté y me cepillé los dientes, me lavé la cara y me fui abajo. Y ahí estaban mis amigos, Aquela y Timba, Raptor y también nada más y nada menos que Mayo. Y de repente mis amigos me habían dicho, buenos días Mike, yo les respondo lo mismo, encendimos el televisor, te aparecieron las noticias. El noticiero dijo, se acaba de encontrar cinco cuerpos en una casa abandonada, uno fue encontrado en un auto, sus nombres son Invictor, Francisco y Ambrosio. La policía está haciendo un operativo en busca del asesino, pero si tienen una afirmación del asesino, por favor llamen a la policía. Esto es todo por hoy y nos vemos a otras noticias. Mis amigos y Aquela se quedaron muy tristes por ver que nuestros amigos estaban muertos, pero yo muy enojado activo mi superpoder y mis ojos se vuelven totalmente blancos y luego de eso grito muy enojado. Ya estoy harto de todo esto, detendré a Mike y Exe. Cuando de la nada Aquela y Axenix me detienen y Aquela, mientras estaba llorando de la tristeza, ella me dice, Mike, sé que duele haber perdido a uno de nuestros amigos, pero la rabia y el enojo no te ayudará a detener a tu amigo, solo calmate y lograremos detener a tu amigo. En mi mente decía que Aquela tenía razón cuando alguien entra por la ventana. Era Mike y Exe, él nos dice, los encontré y saca unas lavajas y nos lanza las lavajas a los tres. A mí me dio en el estómago, Aquela en la pierna y a Axenix en el brazo y los tres gritamos del dolor. Luego de eso Mike y Exe dice con una sonrisa maligna, no escaparán, se iba a balanzar contra nosotros, pero alguien le tira una piedra y se queda inconsciente. Vimos quien era y lo que vimos no lo podíamos creer, era Raptor que le había tirado de esa piedra a Mike y Exe. Raptor dice, tranquilos chicos, yo los salvé. Aquela y Axenix y yo le dijimos gracias a Raptor y él nos dijo de nada. De repente Raptor dice, tenemos que irnos al bosque, ¿saben dónde hay un búnker? Así que le dijimos, está bien, pero yo me acordé de los demás y le dije a Raptor, Raptor hay que buscar a los demás. Pero él me dice, no hay tiempo, iremos por ellos. Entonces yo con tristeza nos fuimos hacia el bosque, hacia llegar al búnker. Finalmente llegamos al búnker y nos quedamos ahí a descansar y a curar nuestras heridas. Aquela le dice a Raptor, Raptor, ¿cómo supiste que estábamos en peligro? Raptor nos dice, estaba en el patio trasero cuando alguien, cuando escucho que, que alguien rompe un vidrio y tres gritos, fui a ver y vi que el Exe los iba a asesinar. Vi una piedra y se la lancé a Mike y Exe y así saben el resto. Aquela y yo y Axenix nos quedamos muy sorprendidos al oír la noticia. Entonces Aquela me dice, Mike, ¿tienes una idea para matar a tu amigo? Yo estaba pensando, pero de repente se me ocurrió la idea y esa idea era, si tengo una mejor idea. Esa idea es que, que traigamos a Mike y Exe hacia el bosque para lanzarle piedras muy duras y grandes y así rompiéndole sus huesos. Nosotros podremos debilitarlo y quemar su cuerpo y así lo matamos con un poco de gasolina. Nos pareció una buena idea. Mis amigos les pareció una buena idea, la mejor idea que tenía. Entonces yo dije, ¿quién sería la granada? A lo que mis amigos me miraron a verme y yo dije, ¿yo para qué hablo cuando alguien toca la puerta? Creíamos que era Mike y Exe, así que vimos por la ventana. Lo que vimos, no lo podíamos creer, era. ¡Gracias! ¡Gracias!